Buenas noches, soy la señora Reagan con anuncios importantes de lo ocurrido en la primera semana. Esperamos que esta segunda semana sea mucho mejor para todos. Sabemos que hubieron una serie de complicaciones tanto en la escuela como con algunos alumnos y queremos poder resolver algunos de esos problemas para que esta semana nos vaya mejor a todos. Primero que nada, en este video vamos a hablar sobre la asistencia, de los problemas tecnológicos que tuvimos, del horario diario. Vamos a repasar un poquito el horario. Vamos a repasar con usted dónde puede encontrar los enlaces Zoom para todas las clases y le vamos a explicar cómo puede contactar a los maestros. Bueno, primero hay que hablar de la asistencia. Estos tres días pasados, esta última semana, tuvimos muchos alumnos que tuvieron dificultades en conectarse con sus maestros debido a problemas técnicos con las tabletas y, a consecuencia, perdieron las primeras clases y no pudieron asistir a su clase. Lamentablemente, fueron anotados como ausentes algunos de ellos, de los que tuvieron ese tipo de problemas, pero no queremos que se preocupe. Hay una manera donde nosotros podemos indicar que esto fue debido a problemas técnicos. Entonces, esto nos da la responsabilidad a nosotros como la escuela de Dr. Manuel M. López. Nuevamente, no se preocupe tanto por la asistencia. Estos primeros días fueron un poco difíciles para todos y esperamos que poco a poco, día con día, se nos vaya facilitando todo y nos acostumbremos todos a este nuevo sistema. Una de las dificultades con la asistencia también fue que los maestros se están acostumbrando a este nuevo sistema de tomar asistencia vía Zoom. En el trimestre pasado, en marzo, los maestros no estaban tomando asistencia si los niños estaban en las clases en vivo. Simplemente estaban anotando de cuáles estudiantes no tenían conexión con ellos, cuáles de los estudiantes no estaban entregando sus trabajos. La meta es tener a todos los alumnos conectados y con acceso a enlaces de Zoom para el final de la semana. Esperamos de que si tiene algún problema, no duden en pasar por nuestra escuela o llamarnos. Sé que hemos tenido también nuestras líneas saturadas con muchas llamadas telefónicas y tal vez si usted trató de comunicarse con nosotros la semana pasada, nadie le contestó, pero la razón por eso es que estaban constantemente las secretarias respondiendo a llamadas. Problemas con las tabletas. Muchos de nuestros estudiantes no tenían las aplicaciones Google Classroom y la aplicación Zoom cargadas en sus tabletas y algunas otras. Entonces, desde el primer día, vinieron muchos padres con sus hijos a nuestra escuela con sus tabletas con estos problemas que no podían revisar correo electrónico o tal vez estaban un poco congeladas y no tenían las aplicaciones nuevas. Este, batallamos un poquito, el señor Carol y yo, pero poco a poco fuimos aprendiendo cómo ayudarles a nuestros estudiantes y muchas de esas tabletas tuvieron que ser borradas completamente y volvimos a enviar las aplicaciones a las tabletas. Creo que no nos esperábamos el número de niños que iban a tener este problema. Ya el martes recibimos ayuda técnica y estamos teniendo ayuda técnica tres horas al día. Si gusta, usted puede pasar entre ocho y cuatro a nuestra escuela. El señor Carol y yo y algunas otras personas de nuestra escuela, algún otro personal de la escuela, podemos tratar de ayudarle. O si gusta hacer una cita, usted con gusto puede hablar a nuestra escuela y le decimos a qué hora va a estar el técnico ahí, ya que no siempre es la misma hora en que se encuentra. Y podemos hacer una cita para que usted vea al técnico. Queremos ayudarle lo más pronto posible para que los niños estén conectándose en sus clases. Nuevamente, puede pasar entre las ocho de la mañana y cuatro de la tarde para recibir ayuda con la tableta o con las aplicaciones o cómo navegar estas nuevas aplicaciones. Los padres pueden llamar a la oficina para programar un horario específico si usted prefiere en lugar de pasar entre ocho y cuatro. Si usted desea más bien hacer una cita, con gusto nos puede llamar y lo tendremos. Bueno, ahora sobre los horarios de los estudiantes. Les hemos enviado y hemos publicado los horarios del aprendizaje a distancia en nuestra página, en nuestro sitio de internet de la escuela. El señor Carol modificó ese horario para tratar de simplificarlo para nuestros padres y nuestros estudiantes. Como puede ver, este es de color y las cajitas amarillas o un poco anaranjaditas son los tiempos donde los estudiantes tienen que conectarse en vivo. Incluso él puso Live Zoom with Teacher debajo de cada periodo. Y lo que significa en español, sesión de Zoom en vivo con maestro. Entonces, todo lo amarillo, lo anaranjadito, es cuando los niños tienen que conectarse en vivo. Por ejemplo, si usted mira el lunes, nueve de la mañana, de nueve a nueve y media, está en amarillo y enaranjado. Es media hora donde los estudiantes van a tener que conectarse con sus maestros. Ya después puede ver usted debajo unas áreas verdes. Este tiempo es todavía parte del primer periodo. Solo es el tiempo donde los alumnos van a trabajar independientemente en trabajos que el maestro o la maestra de periodo 1 les ha enviado. Así sucesivamente, continúa periodo 1 en vivo con el maestro. Después en verde, los niños trabajan independiente. A las 10.15 se conectan con el maestro en vivo de periodo 2. A las 10.45 trabajan en trabajos independientes que el maestro o la maestra les ha enviado de periodo 2. Periodo 3 empieza a las 11.30 y esa es una sesión en vivo. Y a las 12 los estudiantes tienen trabajo independiente. Dice aquí periodo 1, pero en realidad es de periodo 3. Ese es un error. Miércoles. Miércoles, usted puede ver que todo es en verde casi. No quiere decir que los alumnos tienen el día libre. Al contrario, es tiempo independiente donde van a estar trabajando solo con la tableta. Los maestros aún de todos los periodos van a mandar trabajos o correos electrónicos para conectarse con ellos. Pero en este día no hay sesiones en vivo, pero sí hay trabajo para todas las clases. Después el almuerzo, cada día es de 12.45 el descanso para un almuerzo. De 12.45 a 1.15. Y de 1.15 a 2 los niños están trabajando independientemente. Y los maestros le van a dar un poquito más guianza de qué es en lo que van a estar trabajando allí. Usted, si tiene alguna pregunta como padre o estudiante, durante 2 a 3, pueden mandar un correo electrónico a cualquiera de los maestros para poder clarificarle cualquier cosa de 2 a 3 de la tarde. Y como repaso, todo lo amarillo son sesiones en vivo. Todo lo verde, los estudiantes trabajan en su tableta independientemente. Ahora, hay tres maneras donde pueden buscar los enlaces de Zoom. La primera manera es Google Classroom, que es la cajita verde. Se mira como un estudiante y unos dos atrás. Esto lo usamos el año pasado. Y allí algunos maestros están publicando información de sus clases. Canvas, el que está en medio, que parece un círculo, es la plataforma nueva, que para finales de septiembre ya vamos a estar toda la escuela usando Canvas. Esta es la aplicación. Ya están las tabletas de los niños. Es para que los niños tengan acceso a clases, correos electrónicos, comunicación con el maestro, los grados. Pero es nuevo este programa. Entonces, no todos nuestros maestros lo están usando ahorita. Algunos en Google Classroom, algunos en Canvas. Solo tienen que oprimirlos y allí ya los lleva a las clases que están allí. Para Canvas, es la primera vez que lo va a usar. Ahorita les explico qué es lo que van a tener que apuntar para integrarse. Y finalmente, la tercera manera, correo electrónico, que es la aplicación que miran aquí con una M. Esta aplicación, les pedimos que la revisen todos los días los estudiantes porque no solo la escuela, vamos a estar mandando correos electrónicos, sino también los maestros. Bueno, para usar la aplicación Canvas por primera vez, van a buscar el círculo en su tableta y creo que debajo de este círculo dice student, estudiante. El estudiante tiene que oprimir ese círculo y les va a decir, Find my school, encuentra mi escuela. Si usted simplemente escribe Oxnard, esto va a aparecer o va a hacer que aparezca Oxnard School District, Students Teachers y algunas otras más. Ustedes quieren oprimir en Oxnard School District, Students Teachers. Si ustedes estudiantes oprimen ahí, después les va a pedir su correo electrónico. Su correo electrónico es el nombre de usuario que usan para AR o para Mayan, pero después tienen que agregarle at student.oxnardsd.org y su contraseña es la combinación de su cumpleaños, que vienen siendo los primeros tres letras del mes de cumpleaños, los dos números del día de su cumpleaños y los cuatro números del año en que nacieron. Por ejemplo, si usted nació, el estudiante nació en agosto 17 del 2009, van a poner las primeras tres letras del mes, AUG, luego 17 y luego 2009, o depende del año en que nacieron. Si los niños tienen un cumpleaños en días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, es importante que pongan un cero enfrente. Si ellos nacieron en agosto 5, entonces sería AUG 05 y el año. Y la mayoría de estudiantes saben este usuario y contraseña porque lo han usado desde Kinder. Ok, para buscar su correo electrónico, también van a necesitar el nombre de usuario y la contraseña mismo que usaron con el correo electrónico del estudiante. Ese no ha cambiado. Si en caso de que su hijo o su hija no recuerde el suyo, llame a la escuela y le podemos dar esa información. Bueno, para revisar su correo electrónico, es importante que los niños vayan al internet a través de Safari después que ellos apunten gmail.com. Y gmail.com los va a llevar a una página que se mira como esta que está aquí enfrente de ustedes y donde pueden ver que está circulado en amarillo, hay una cajita que dice Sign In. Allí es importante oprimir y después eso les va a pedir que entren el correo electrónico del estudiante y la contraseña. Entonces, casi en todas nuestras aplicaciones es importante que los niños usen correo electrónico y la contraseña. Ya que se hayan integrado, van a ver en la esquina derecha un dibujo con tal vez algo que indique que están ya conectados con ese estudiante. Pero va a haber una serie de cajitas o nueve cajitas. En inglés se llama un waffle. Si ustedes oprimen en esa cajita, esto los va a llevar a muchas aplicaciones. Por ejemplo, estas que están aquí. Van a ver Gmail, van a ver Google Classroom y también Canvas y algunas más. Entonces, si entran a través de google.com y luego aplican el waffle, van a poder mirar las tres aplicaciones en el mismo lado. Ok. ¿Cómo se pueden conectar los padres o cómo pueden comunicarse con los profesores? La manera más fácil es el correo electrónico. Es la forma más eficaz de comunicarse con los profesores. Les pidemos un poco de paciencia si han mandado un correo electrónico y los maestros no se han comunicado con ustedes. Estos primeros días nuevamente estuvimos saturados con personas que necesitan ayuda en nuestra escuela. Padres que necesitaban ayuda. Nuestras líneas telefónicas estaban saturadas con muchísimas llamadas y también nuestros correos electrónicos. Entonces, pero aún así, es una manera de comunicarse con nuestros maestros. Pueden encontrar todos los correos electrónicos de los maestros en nuestro sitio web de la escuela. Y ya que Canvas, la nueva aplicación, sea implementada por completo en septiembre, ustedes padres y estudiantes podrán comunicarse con los maestros a través de esa aplicación Canvas. Todos los correos electrónicos de los maestros se pueden encontrar nuevamente en nuestro sitio web y se enviaron también por correo electrónico varias veces. En caso de que ustedes no estén recibiendo nuestros correos electrónicos, por favor, llámenos a nuestra oficina para, si tienen correo electrónico, darnos su correo electrónico para asegurarnos de que estén recibiendo nuestros mensajes. Y lo último que les queremos recordar que para mañana lunes, los niños solo se van a conectar con tres periodos. Periodo 1 a las 9, de 9 a 9 y media. Después de 9.30 a 10.15, van a tener trabajo independiente. Periodo 2, empieza la clase en vivo con el maestro de 10.15 a 10.45. Después trabajo independiente de 10.45 a 11.30. Y finalmente periodo 3, los niños se van a conectar con el maestro en vivo de 11.30 a 12 y tendrán trabajo independiente de 12 a 12.45. Después van a tener un receso para comer y de 1.15 a 2, van a trabajar en trabajos independientes con todas sus clases. Periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si tiene pregunta, puede mandar un correo electrónico a los maestros de 2 a 3. Nuestra oficina nuevamente está abierta de 8 a 4, de lunes a viernes. Con gusto estamos ahí para que pase y nos pida ayuda de cualquier situación o cualquier cosa que necesite. O nos puede llamar para poderle ayudar a través del teléfono. Le pedimos muchas gracias por su paciencia y tenemos toda la confianza de que poco a poco, cada día, todo esto va a ser más fácil para los estudiantes, los padres y los maestros. Antes de que nos vayamos, recuerdenles a sus hijos, por favor, que es muy importante que cuando ellos se conecten con los maestros en vivo, necesitan entrar a tiempo. También necesitan que la cámara esté prendida porque si no está prendida no sabemos si ellos están ahí o no. Y necesitamos que su micrófono esté apagado para que no estén hablando unos sobre los otros. Ya que ellos necesiten participar, pues entonces se prende otra vez el micrófono. Les pedimos también que cuando los maestros les pidan a los niños que participen, es importante que lo estén haciendo. Y es muy importante que al integrarse a la clase, ellos escriban el primer nombre y el apellido para que los maestros sepan exactamente que están ellos allí. Sí, esto nos ayudaría muchísimo. También pedimos que les recuerde que necesitan dar respeto tanto a los compañeros que están en ese grupo, en ese grupo, como también a los maestros. Solo hay 30 minutos de sesión en vivo y es importante que no gastemos tiempo con comportamiento y que nos enfoquemos en el aprendizaje. Así que les pedimos que vengan preparados los niños todos los días para que esos 30 minutos sean muy eficientes.